Al promediar las 19 horas de este sábado, el Servicio Departamental de Salud a través del Laboratorio de Biología Molecular confirmó 33 nuevos casos positivos a COVID-19, de los cuales 10 pacientes pertenecen a la ciudad capital, 13 casos hay a Cuiva, 7 a Caraparí, 2 casos en San Lorenzo y 1 caso en Villamontes. Dentro de los 33 casos positivos, otros 2 menores de edad también dieron positivo. Este sábado en la ciudad capital también se registró otra persona fallecida por COVID-19. A la fecha, el Departamento de Tarija reportó 1.396 notificados, 1.069 casos descartados, teniendo en total 239 casos positivos con coronavirus, 215 pacientes activos, 16 pacientes recuperados y 8 pacientes fallecidos. Por otra parte, la jornada de este sábado, a través del Centro de Operaciones de Emergencia del municipio de San Lorenzo, se determinó sumarse al encapsulamiento desde este martes para también realizar tareas de testeo rápido para identificar posibles casos sospechosos con coronavirus, explicó el alcalde Miguel Ávila Navajas. Hoy hemos decidido, en una reunión de emergencia del COE municipal, también adherirnos a las medidas dictaminadas ayer por el COE departamental, en el sentido de que sí vamos a realizar un encapsulamiento, porque no tendría lógica que Tarija, que está pegada, realice este esfuerzo tan grande y tan duro que es el encapsulamiento, y nosotros no lo hagamos. Entonces, somos el ingreso hacia Tarija y es muy importante que recibamos también, en este sentido, la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para poner en la tranca de Pachani, de tal manera que estaríamos con un encapsulamiento casi departamental o por lo menos el Valle Central, que nos aseguraría que el éxito de la media de Tarija también nos llegue. Mientras que la noche de este pasado viernes, el COE municipal de Villamontes determinó iniciar el encapsulamiento desde las cero horas de este lunes 22 de junio. El quedarte en casa o el encapsulamiento para que te hagan la aplicación de testeo y además el aislamiento o sacar de circulación a aquellas personas que no están en la estadística todavía de Villamonte, pero que están en las calles, que son asintomáticos, están con síntomas leves.